hola cómo estás espero que estés muy bien si estás aquí es porque probablemente necesites para tu escuela o trabajo utilizar una suite ofimática o también conocida como paquetería de office sin embargo como sabrás la microsoft office es de pago y en vez de buscar métodos que pueden poner en riesgo tu computadora existen muchas otras alternativas totalmente gratuitas hacen lo mismo o hasta más y vienen igual de completas en este vídeo presentaré algunas y si alguna te ha llamado la atención en la descripción del vídeo encontrarás los links de descarga o acceso a todas ellas sin más comencemos libreoffice libreoffice es una de las mejores alternativas gratuitas a microsoft office 365 está disponible en 110 idiomas incluye procesador de texto hojas de cálculo y software para presentaciones como apps básicas además tiene editor de diagramas base de datos de fórmulas aunque su formato principal es el odf open document libreoffice es compatible con otros formatos populares como los de office u otros programas de microsoft office docx xlsx pptx así que podrás importar y exportar archivos sin problemas además esta alternativa tiene muchas extensiones y plantillas opciones y un visualizador de documentos para android una pequeña post data si no te gusta que la interfaz se despliegue de manera de columnas y prefieres que sea por pestañas como en el office habitual esto se puede cambiar en el menú de preferencias también cabe señalar que puedes ponerlo en modo oscuro por si trabajas de noche para no cansar tu vista google workspace o tal vez lo conozcas como google docs al menos así se llama el procesador de textos este es un servicio web totalmente gratuito y vinculado a tu cuenta de google y de igual manera puedes crear hojas de cálculo presentaciones y archivos de texto de manera totalmente gratuita y compatible con office como dije es online así que no tienes que descargar ni instalar nada pero no te preocupes tus archivos siempre estarán en la nube y si necesitas descargarlos puedes hacerlos en el formato que necesites google workspace incluye documentos hojas de cálculo presentaciones formularios todos ellos integrados con otras aplicaciones de google como gmail calendario mi chat y drive de esta forma te será fácil enviar y recibir documentos coordinar tus presentaciones con los eventos previstos en el calendario compartir lo que tengas por drive a través de mi free office si estás muy acostumbrado a la interfaz y funciones de microsoft office te adaptarás rápido a free office porque es casi calcado es ideal si por lo que sea debes alternar entre microsoft office y otra suite similar free office incluye procesador de textos software de hojas de cálculo y un programa de presentaciones todos ellos totalmente compatibles con formatos office como doc docx xls xls x ppt y pptx razón de más para convertirlo en suite secundaria con la que seguir trabajando con los archivos que empezaste con las apps de microsoft wps office este es uno de mis favoritos sus tres programas writer presentation y spreadsheets imitan a la perfección las aplicaciones principales de microsoft office 365 para que te sientas en casa enseguida y gratis sin pagar nada como incentivos wps incluye una app adicional centrada en la conversión de archivos pdf y además está disponible para android y os también de forma gratuita junto a free office es ideal si no tienes tiempo para asimilar o aprender interfaces nuevas será abrir wps office y ponerte a trabajar enseguida hasta las opciones y las interfaces son prácticamente iguales que las de microsoft tiene novedades interesantes como la posibilidad de gestionar múltiples documentos a la vez como es habitual todos sus archivos serán totalmente compatibles con las apps de office así que puedes continuar el trabajo en wps sin problemas only office la mejor alternativa gratuita si las tareas que realizas en microsoft office son muy básicas o bien permite hasta 20 usuarios colaborando gratis para subir ese número hay que pagar según el número de usuarios only office no es sólo una recreación de otras apps sino que tiene su propio toque por ejemplo puedes instalar diversos plugins opcionales que te permite añadir vídeos de youtube o utilizar un convertidor de texto en voz natural esta suite incluye además la posibilidad de gestionar documentos correos o proyectos enteros incluye versiones para ios y android ambos gratuitos y cómo podrás ver su diseño de interfaces idéntico al del office que ya conoces open office open office es posiblemente la alternativa gratis de microsoft office 365 menos pulida y la más fea por así decirlo pero cumple su cometido pesa muy poco te lo puedes descargar en nada y es compatible con ordenadores de requisitos muy mínimos hace unos años posiblemente era de los mejores paquetes de ofimática gratuitos pero a poco a poco la competencia como google se le ha ido adelantando lo bueno es que sus herramientas se actualizan constantemente y los tutoriales son muy accesibles y útiles estos han sido algunos de las varias alternativas gratuitas que puedes encontrar en línea y que son totalmente seguras y recomendables además de que en muchos casos más ligeras y rápidas que la que ya conoces si el vídeo te gustó me ayudarías mucho compartiéndolo y dando like para más gente pueda conocer estas alternativas sin más ha sido todo adiós